Muy buenos días a todas y a todos. Estoy aquí desde el Congreso de la Unión. Estamos escuchando al doctor Jorge Alcocer, Secretario Nacional de Salud. Bueno, pues escuchando qué han hecho en materia de salud en esta pandemia, sobre todo en el tema del Seguro Popular y Insabi, y la infraestructura de los hospitales en todo nuestro país, el abastecimiento de medicamentos en los hospitales, y bueno, pues el cáncer de mamá, cáncer de niño. A ver qué nos comenta el doctor Alcocer para ver qué podemos hacer desde la Cámara de Diputados. Saben que estamos trabajando para Aguascalientes y para México. Muchas gracias a todos ustedes.